¿Cómo sería la dinámica del aula? ¿Solís tener clase semanalmente? ¿Los alumnos residen allí? ¿Hay algunos que no residen allí? Sí, en mi caso sí. En mi caso son semanales. No solo semanales, porque yo vengo al conservatorio más aquí que a mi casa. Prácticamente, yo doy clases de obue todas las semanas, pero luego doy la asignatura de coro inglés, y aparte, que ya son cinco días al mes, y vengo otro a repertorio orquestal, y a veces, si hay audición de clase, que solemos hacer cada mes, pues al final estoy mucho tiempo con los alumnos. Perdóname, tú no tienes casa, tendrás un trastero donde dejar las cosas y vives ahí. Guau, en realidad son muchas horas, son muchos días. Eso está muy bien, porque así el alumno sabe que tiene ahí a su profesor, ¿no? Porque a veces es complicado pillar al profesor en el aula, ¿no? Sí, bueno, ya depende, por ejemplo, yo sé mis compañeros de la orquesta, ellos son fantásticos profesores, Alexeyo Grinchuk y Iván Podiomov, y los dos dan clase, uno en Ginebra y otro en Cerna. Y yo sé que ellos van, claro, dos veces al mes, o a veces cada tres semanas, si estamos de gira, y claro, la dinámica es diferente, porque ellos dan, a lo mejor, dos o tres clases seguidas en dos o tres días. O sea, no como yo, yo doy una hora semanal, y bueno, al final, también que a nadie le dé miedo si quiere ir a estudiar a un sitio donde el profesor no está viviendo permanente. O sea, cada uno al final hace un seguimiento, cada dos o tres semanas tampoco está mal. Pero bueno, yo vivo aquí, entonces, vengo todo, lo que puedo, semana a semana. Claro, eso está genial, ¿no? De todos modos, como tú bien dices, al final, cada aula, pues también se organiza de una manera, ¿no? Y no hay ningún problema, porque al final la gente, pues también se organizan ellos mismos de otra manera. O sea, que eso está muy bien. De hecho, yo, por ejemplo, cuando estudié en el superior, mi profesor venía, pues también dos veces al mes o una cosa así, y salía adelante. O sea, que... Claro, y no hay ningún problema. A veces tienes más tiempo para amandar las cosas. Exacto, sí, sí. Y yo viviendo que a veces de semana a semana no da tiempo de que algo salga. Entonces, yo ya soy consciente que tengo que esperarme un par de semanas o tres, con trabajo intermedio. O sea, las metas son más pequeñas, a lo mejor. Claro, claro. Bueno, muy interesante. En cualquier caso, como decíamos, cada maestrillo tiene su librillo y no hay ninguno mejor que otro al final. ¡A la otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!